Bueno, Alan, decime tu nombre completo, por favor. Bueno, Jorge, yo soy Alan Shofri Ostamato, tengo 27 años, soy contador público de profesión, y bueno, agradecerte por tu tiempo de escucharme y, bueno, brindar la información que tenemos. Bien, yo le comento a los oyentes y a los lectores que estoy sorprendido, un poco porque hemos tenido una charla previa, yo no te conocía, y cuando me dijiste los motivos por los que querías hablar conmigo, yo no lo podía creer, te digo la verdad, no lo podía creer, porque explícale a la gente en qué empresa has trabajado, cuál es la función que vos cumplís específicamente, antes de ir a ese hecho que calificas de un hecho de corrupción, de falsificación, que es muy grave para empresas multinacionales, tremendamente importantes, con tantos prestigios. Contame dónde trabajas, cómo entraste a trabajar, y específicamente cuál era la función que vos cumplís. Bien, perfecto. Bueno, yo empecé a trabajar desde los 19 años en lo que son las consultoras, las famosas Big Four. De los 19 años me desempeñé en el área de auditoría, siempre en el sistema financiero, y bueno, desde octubre del 2021 comencé a trabajar de forma independiente, yo brindo mis servicios profesionales a la empresa, en PWS. Eso es, a modo de resumen, digo, ya tengo 27 años, de los 19 que trabajo siempre en auditoría, en el sistema financiero, y desde octubre trabajando para PWS, o PricewaterhouseCoopers, auditando al Banco Santander. Eso es, a modo de resumen y de introducción, cuál es mi tarea. Mi tarea es trabajar como auditor externo. ¿Qué es el auditor externo? Bueno, por normativa de bancos centralistas, todos los bancos tienen que emitir un informe de auditoría por una empresa que esté certificada, por así decirlo, para que se entienda, para emitir estos informes de auditoría, así como una cantidad de informes más que el Banco Central exige. Particularmente yo estaba a la parte de auditoría externa, lo que es el informe de auditoría externa. Para que la gente entienda un poco mejor, ¿tu trabajo era controlar la finanza del banco en algunos aspectos? Bueno, en modo general, como usted dice, para que se entienda, todos lo podamos entender, es la auditoría externa lo que hace es controlar el balance del banco. Así, a grosso modo, se controla los estados financieros del banco. Eso es, todos los estados financieros del banco, el estado patrimonial de resultados y los que complementan, eso es lo que se audita. ¿Y tu trabajo para la empresa es enviado al Banco Central o es otro tipo de informes que le llega al Banco Central? Bueno, nosotros, los informes que se hacen, una vez que se emiten, son para el banco y son publicados en el Banco Central. Son informes públicos. Uno puede entrar a la página del Banco Central, en la parte del sistema financiero, ahí van las instituciones a los bancos, y puede ver quién es el auditor, el auditor externo, quién es el auditor de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y ve los informes de auditoría. O sea, estos informes son públicos. Usted entra a la página del Banco Central y ahí puede ver los informes. Eso viene a ser un poco lo que le da cierta tranquilidad al público en general que deposita su dinero en los bancos, que hay una auditoría externa que está controlando el funcionamiento del banco, porque tenemos malos recuerdos, ¿no? Exactamente. En el mundo y en el Uruguay. Sí, son todas exigencias, como comentaba, del Banco Central que todos los bancos tienen que cumplir en Uruguay, sino de lo contrario, obviamente son sancionados. Vamos a, llamémosle incidente, a lo que ocurrió, si nos podés relatar con lujo de detalles, qué es lo que ocurrió cuando estabas cumpliendo tu función, tu tarea, y te pidieron que hagas algo que te negaste a hacerlo. Bien, bueno, ahí nos tenemos que remontar al 29 de diciembre de 2021. Yo estaba solo en la oficina, terminando algunas tareas relacionadas al trabajo de auditoría, y me llama un compañero, un parro, o sea, yo tenía el puesto de encargado, y me llama diciendo, mirá, todos los que trabajamos, voy a hacer un paréntesis, todos los que trabajamos, por ejemplo, en el último año, en este caso, brindando servicios para el Santander, tenemos que firmar una carta de independencia. Esa carta de independencia lo que hace es, cuando la firmamos, decir que no tenemos ningún vínculo con el banco, no tenemos inversiones en el banco, no tenemos parentescos, hermanos, padres, trabajando para el banco. Bueno, a modo de resumen, es eso lo que se firma. Yo firmo mi carta de independencia, que no tengo nada de ese estilo con el banco, perfecto, y si eso se sube al sistema de la empresa. Todos esos documentos de todas las personas que trabajaron para el Santander, tienen que estar subidos, tenían que estar subidos antes del 31 de diciembre, porque luego no se puede tocar el sistema. Entonces, ¿qué pasó? Ese 29 de diciembre, un día antes, porque trabajamos hasta el 30, me llama un par, un compañero, y me dice, mira Alan, nos está faltando la carta de una persona que trabajó, para el Santander, que no la estamos pudiendo ubicar, se dejó todo, obviamente, para el último momento, y me pidieron, extraoficialmente, que te diga, extraoficialmente, si podés imprimir la carta, y falsificar la firma, y subirla al sistema. A ver, era un compañero de un par, que lo habían mandado a hacer el mandado, yo ya sabía, de antemano, quién era la persona, entonces yo le dije a esta persona, desentendete el tema, perfecto. Le corté, y enseguida, videollamada, con la gerente, señor, que había mandado a hacer, que le dijo a él, a ver, que me llama a mí para hacer esto, la señora Adriana, Adriana La Torre. O sea, esta señora, Adriana La Torre, era que vos tenías la plena seguridad, que le había dicho a tu par, que te llame, que imprimas, falsifiques, y subas ese documento falsificado, al sistema de tu empresa. Exactamente. ¿Qué te dijo ella? ¿Hablaste? Bueno, hice una videollamada, le dije, bueno, Adriana, te estoy llamando, por el tema de la carta, me parece de muy mal gusto, que va en contra de mis valores, de mi forma de ser, de mi ética, de mi ética personal, de mi ética laboral, yo no voy a firmar ninguna carta, a lo que me dijo de que la socia lo había autorizado, o sea, una forma de imponer la autoridad para decir, la socia dijo que hagamos este procedimiento. A ver, lo entendemos así, te dijo que había llamado a quien le tenías que falsificar la firma, o quien te pedía, y ella había dicho, firmen por mí. No, lo que sucedió es que, ella, al yo decirle que, le estaba llamando por el tema de la carta, y que eso no le iba a hacer, ella lo que dijo es, ella tiene el cargo de gerenta senior, por arriba está el director, y están los socios de la empresa. Entonces, la socia de PWC, fue la que le dijo, de que hagan este procedimiento, falsifique la firma. Superior a ella. Exactamente, la socia de la empresa. Me había dado la orden, falsifiquen esa firma. Correcto. Y al fin ya llegó la orden a vos, de ella fue al par, del par fue a vos, y vos volviste a ella. Y ahí, ¿qué pasó? Bueno, en ese momento yo le dije, esto, yo no lo voy a hacer, como le decía, va en contra de mi ética, de mi forma de ser, yo soy una persona que sobre todo tiene valores que me inculcaron mis padres, que sé cuál es el camino correcto y cuál no, a lo que me negué a hacerlo. Eso fue el 29 de diciembre. Bueno, después de eso, la primera semana de licencia, de enero. ¿Ella te liberó de hacer eso? Sí, sí, me dijo, desentendete del tema. Ah, correcto. Desentendete del tema. Ahí, ¿qué sucedió? Pasó la primera semana de enero, donde a mí me quedó eso, pensando en la cabeza, y digo, a ver, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me llaman para que yo imprima un documento, lo falsifique? A ver, la trascendencia que tiene, es un documento de independencia, que eso son documentos confidenciales dentro de la, obviamente la empresa, que es para asegurarse que con el cliente, en este caso el Banco Santander, no tenga ningún vínculo, le digo. Son, a ver, perdón, me quedó esto en el tintero, y estoy seguro que mucha gente se lo pregunta. si ese documento lo hubiera firmado, lo hubiera escaneado, lo hubiera subido, ¿quién lo ve? ¿Lo ve solo alguien de la empresa, o es público eso? No, eso es un documento que nadie lo iba a ver, porque queda en el sistema de la empresa, o sea, si yo hubiera aceptado hacer eso, nadie se enteraba de que eso hubiera pasado, o sea, se hubiera tapado totalmente, ¿eh? Así, como un documento más, un documento más. Es decir, ¿qué pudo haber pasado siempre también esto? Bueno, eso fue algo de que, a continuación le voy a explicar, donde es algo que, a partir de declaraciones del socio director de la empresa, en una de las charlas posteriores que tuvimos, se me dijo que esto es algo que ocurre con frecuencia, pero yendo así de forma... Sí, para continuar el relato, sí. Bien, perfecto. Bueno, la primera semana de enero yo estaba de licencia, este, me quedé pensando, digo, esto no puede quedar así, porque yo sé que tengo la personalidad de haber, de poder haber dicho que no, pero, yo no quiero de que si alguien entra a la empresa, alguien que es joven, que recién está teniendo su primera experiencia laboral, y le dicen, hace esto, tenga miedo de decir que no, para quedarse sin trabajo, perder el laburo. Este, entonces dije, a ver, esto yo lo tengo que denunciar, vamos a ir, a ver, estas empresas multinacionales, eh, tanto a nivel local, en cada país, o a nivel regional, o, en lo que tiene que ver la parte global, tienen sus, este, oficinas de ética. Entonces lo que hice fue directamente, comunicarme con, la parte de ética global, mandé mail, explicando la situación, a Estados Unidos, este, obviamente no le iba a reportar, a Uruguay, cuando son, personas que se conocen todas, hasta hace 25 años, esta persona, Adriana, que me llamó, conoce al, al socio director, hace 25 años, 20, 25 años, entonces no me da ninguna seguridad, de que esto, a ver, yo estaba, la seguridad que tenía, es que si yo lo denunciaba acá, esto, lo iban a tapar, este, y después, y después con lo que sucedió, lo, eso, lo confirmé, entonces, mandé mail a Estados Unidos, a las 4 horas, de forma, muy sorprendente, por la velocidad, me respondieron que querían tener una videollamada conmigo, donde yo les expliqué la situación, me pidieron de que les mande, como es, lo que tenía, o sea, las pruebas, en este caso, yo tenía, tenía la comunicación, donde se me, donde se me dijo eso, el tema de que la socia lo había autorizado, donde yo dije que me había negado a hacerlo, y los motivos, los mails que me habían mandado con la carta, este, para que yo realice, esa falsificación, y bueno, me dijeron, bueno, esto lo vamos a derivar al líder regional, que está en Perú, para que, se maneje el tema, perfecto, se lo trasladaron a, al, al socio de Perú, que es también el líder regional de ética, para que él lleve a cabo la investigación, a la semana, tengo, me llaman, para tener una videollamada, el socio director de Uruguay, Omar Cabral, este, obviamente que toda la investigación es confidencial, y nadie, no se pueden dar datos a ninguna persona, que no esté dentro de la investigación, este, sobre lo que está ocurriendo, en esa llamada, suma un socio, a Oscar Conti, que, violando, el, la investigación, que es confidencial, sumó a esa persona, que, no podía haberlo asumado, porque era algo confidencial, ahí, eh, toda la conversación, fue básicamente, un 99%, Omar, hablándome a mí, donde primero, lo que me dijo, es que no entendía, porque había tenido que, eh, recurrir al canal global, y no venir a Uruguay, y me dijo, bueno, seguramente, no conoces, cómo, cómo funciona acá en Uruguay, porque entraste hace poco, obviamente, yo no le iba a decir, no voy a denunciar, y comentártelo a vos, cuando conoces a esta persona, no hace 25 años, entonces, eh, yo le digo, bueno, porque lo que sucedió, es una práctica de corrupción, porque, una es la definición de corrupción, de la Real Academia Española, que la corrupción es, cuando, como que, los valores, la ética, es como que se ve desvirtuada, por así decirlo, en otras palabras, esa es una de las definiciones de corrupción, este, entonces, es algo que me dice, bueno, pero si vos pensás que toda la empresa es corrupta, ¿por qué, en otras palabras, por qué seguís trabajando acá? ¿No deberías buscar nuevos caminos, por así decirlo? o sea, ya se me quería apartar de, de la empresa, que me fuera, y yo le, yo le dije, en ese momento, a ver, si yo creería que toda la empresa es así, hubiera tomado otro camino, porque yo, eh, cuando tuve la comunicación con Estados Unidos, y después con Perú, dije que yo tenía, en ese momento eran tres alternativas, una, querer resolverlo internamente, por la, por el camino de la ética, del, del sector de ética, hacer la, una denuncia penal, o renunciar a la empresa, y que esto quede como si nada, yo le dije, eh, que lo que quería hacer era resolverlo, por la parte de, de, del comité de ética, por así decirlo, este, bueno, y entonces, después me comentó, de que, a ver, de que esta era una práctica, de que ocurría con, con, con frecuencia en, en Uruguay, y yo le dije, sí, la verdad es que, no tengo duda, porque con la naturalidad que se me pidió, no, no hay duda de que esto es algo que pasa frecuente, a lo que él asintió. Eso te decía Cabral, eh, cuando te dijo, esto ocurre con frecuencia en Uruguay, se estaba refiriendo a la propia empresa, exactamente, no al país. No, no, que, que la propia empresa, que PWS, es una práctica que hace, eh, de forma recurrente, es el tema esta, de, de falsificación de, de documentos, este, y me, es más, añadió de que, diciendo, como justificando, bueno, Latinoamérica somos más laxos, a ver, si esto sucede en un país de Europa, seguramente, seguramente no tenga consecuencias muy graves, este, a lo que yo, obviamente, al escuchar de parte del socio director, que me diga que esto es una práctica recurrente de Uruguay, era algo que, en ese momento estaba confirmando lo que él previamente me había dicho, esto, realmente, es toda la empresa que es, que, que, que es corrupta, porque si él es el socio director, y él está diciendo, de que es una práctica recurrente, este, bueno, entonces, después de, de, de esos comentarios, a mí lo que se me dijo, bueno, se te va a separar del grupo, no vas a trabajar más, para el cliente Santander, por obvios motivos, porque, a ver, a las personas que denunciaste, no les cayó bien, este tema, de que los hayas denunciado, y como vos previamente habías consultado, sobre qué se trataba el tema de, del área de forenses, de, de la auditoría forense, que se trabaja en Uruguay, en conjunto con Argentina, pensamos que, vos podés empezar a trabajar, desde Uruguay, para el sector este de la Argentina, este, entonces dice, bueno, se van a estar comunicando contigo, para tener entrevistas, bueno, entonces, a las semanas, a los, a las semanas posteriores, tengo una entrevista, de uno de Argentina, de este sector de forenses, que es, es auditoría forense, como que, se va más a, a la, a la investigación de casos de, de corrupción de empresas, o, o, es más, más investigativo, por así decirlo. Bueno, tengo una primera entrevista, con una persona que ni siquiera sabía, que yo trabajaba en la misma empresa, este, le conté un poco, sobre mi experiencia, una típica entrevista laboral, y me dijeron, bueno, en caso de avanzarse, te vas a tener una segunda entrevista, con el director. Bueno, después, eh, me contactan, para tener una entrevista, tengo, eh, una entrevista con el director, Andrés Arcuno, de Argentina, este, y una, y una gerenta, donde tengo toda la entrevista con este señor, en el cual, en toda la entrevista, eh, fue muy hostigante, y, y se me habló en muy mala forma, eh, yo entendiendo de que, muchas preguntas me las hacía, como diciendo, a ver, me hacía preguntas básicas, como diciendo, a ver, como que no, me hacía entender como que yo no, no sabía del trabajo, cuando hace, ocho años que trabajo en esto. Este, y bueno, ¿qué pasó? Después, lo que sucedió es, bueno, me llama, eh, a la, a la, él me dice, bueno, vamos a seguir con las, con las, con las, con las entrevistas, y en caso de quedarte, avisamos. A la semana, por ahí, me llama Oscar Conti, esta persona que, este socio que metieron la investigación de forma inadecuada, me dijeron, bueno, se van a, se va a comunicar contigo, eh, el director de Argentina, para que comiencen los labores con, 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 bueno, con Argentina. Me dijo, creo que, ponen, mañana te van a llamar. Yo estuve todo el día esperando, nadie me llamó, este, y a la noche me dice, Alan, se estuvieron tratando de comunicar contigo, le digo, mira, a mí nadie me llamó, como tú me dijiste en el celular, no tengo ninguna llamada. Dice, no, entra el mail, que no sé qué, bueno, entro al mail, este, entré al mail, contesté el mail, este, para agendar para determinado día, y ahí empezó en una semana que me cambiaba la fecha, que me cambiaba en el medio por el cual me iban a comunicar, y llegó un momento que yo dije, a ver, eh, me están, me, me siento utilizado de vuelta, este, de que quiero, quiero comunicarme con esta persona, y se me está haciendo imposible, porque me cambian el medio de comunicación, hablo, no me contestan, entonces, lo que hice fue, mandarle un mensaje al, al de Perú, que estaba a cargo de la investigación, y le digo, bueno, quiero saber, porque se me prometió, inicialmente, desde Estados Unidos, y luego, de parte de Perú, de la parte regional, de que se me iba a dar acceso, a, que yo pueda tener, a cómo iba la investigación, yo le mandé un WhatsApp, y me dijo, la, la investigación ha concluido, tengo entendido que has empezado a trabajar por, en, en forenses con Argentina. O sea, la investigación de lo que fue tu denuncia. Exactamente. Había concluido. Claro. Pero vos no viste nunca esa investigación, porque tengo entendido, tenías, te habían prometido, que vos ibas a seguir, la, la investigación. que le iba a poder dar seguimiento, y por WhatsApp me dijo, que esa era la conclusión, yo le digo, yo quiero tener acceso, por el canal oficial, este, para poder ver, el seguimiento, y que realmente se haya hecho la investigación. Pero, eso mismo, ahora, él te decía, esa fue la resolución, pero la resolución, ¿cuál fue? Hubo gente sancionada, o separada del cargo, que no pudiste ver nunca eso. Bueno, cuando la respuesta, yo le respondí, que no quería tener, que no quería tener la respuesta a esto, por un mensaje de WhatsApp, sino por el canal, por un canal oficial, me dijo, no, de que eso no era posible, digo, yo volví a insistir, y al tener, al tener, esa posición de la persona, que me dijo, bueno, voy a ver qué puedo hacer, volví a mandar mail directo a Estados Unidos, para tener otra charla. Entonces, ahí en Estados Unidos, le comenté, desde la última charla que tuvo, que fue la inicial, cuando denuncié la situación, que se me había, querido, se me dijo, que falsificara una firma, y después se me, se me apeló a la autoridad, a la socia, que había dicho, de que se tenía que hacer, como generándose miedo, para que lo firmaran, le conté, la charla que había tenido, con Omar Cabral, el socio director, que habían incluido, a otro socio, le conté esto, de que era una práctica, de que ocurría, me decía, lo que el socio me dijo, que era algo que ocurría, con frecuencia, de que en Latinoamérica, somos más laxos, y bueno, la persona, esta mujer de Estados Unidos, la cara, le cambió completamente, cuando yo le dije esto, es más, y me dijo, en un momento, me comentó, también estaba otra persona, que la acompañaba, que también, también hacía de traductora, para a veces, con el tema del, para que no haya dudas, en todo lo que, en toda la comunicación, de que si hay una traductora, es mucho más claro, todo lo que se dice, y dice, bueno Alan, te quiero hacer una pregunta, porque a nosotros, nos dijeron, nos justificaron, de que en realidad, es un procedimiento, de la empresa, de que se falsifiquen documentos, y cuando llegue el original, se, se reemplaza por el mismo, a lo que yo quedé de lado, a escuchar, desde que, desde, la investigación de Perú, con Uruguay, se le haya dado, esa justificación, a la parte global, de ética, de la empresa, de que, eso era una práctica habitual, cosa que yo, negué, en el, apenas me pregunto, Alan, vos te estás enterado, de que esto le digo, no, eso no es así, no existe, no existe en esta empresa, ni en ninguna parte del mundo, de que vos falsifiques un documento, y después lo reemplaces, por un original, este, entonces me dijo, bueno, ahora vamos a, la parte global, o sea, los directores globales, de ética, se van a encargar, de la investigación, y vas a estar a, y te vamos a mantener al tanto, este, bueno, concurrió, pasaron un par de semanas, y me dijeron, bueno, Alan, la investigación concluyó, se, se, se verificó, de que realmente, hubo violación, a las políticas de ética, de la empresa, o sea, que se había cometido corrupción, este, y todas las personas involucradas, fueron todas sancionadas, este, por un tema de confidencialidad, no te puedo decir, qué sanción obtuvo cada persona, pero todas las personas involucradas, este, los socios, los gerentes, fueron todos, fueron todos sancionados, este, y ahora se te va a dar un seguimiento a vos, de que, cuando se haga una evaluación, porque en estas empresas, se hacen evaluaciones de rendimiento, desde Estados Unidos, se va a controlar, de que no te pongan nada, que tenga que ver con el hecho, que vos denunciaste, y bueno, este, la, una de, de las directoras de ética, dice, sugirió de que, bueno, que puedas seguir trabajando con Argentina, lo que yo me negué, porque dije, les dije que había tenido esa primera, esa segunda charla, con el director de Forensis, de Forensis, y, y que había sido muy, muy hostil, y me dijeron, que en realidad, a él se le había dado la orden, de que vos tenías que trabajar, para, para, para Argentina, entonces, por eso es que yo lo podía haber percibido de esa manera, y yo le dije, a ver, yo no puedo trabajar con una persona, que no me quiera en el equipo, entonces me dijeron, bueno, probá tres, seis meses, que capaz que después aparece alguna oportunidad, en Estados Unidos, o, o en alguna parte que se necesita, en la parte de ética, y, este sector Forensis, yo le digo, yo esto, yo sé que no va a funcionar, porque, a ver, también hace ocho, o, más de ocho años, que, que trabajo, y estudio mucho, trabajo internamente, en, 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 en estudiar el tema de comunicación, de microexpresiones faciales, negociación, todo lo que tiene que ver, y ya me di que esa persona no me quería, entonces, ¿qué pasó? Me dice, bueno, pero puedes mandarle un mail a la persona, a ver, intentarlo, le digo, bueno, vamos a intentarlo, eso fue un viernes, el lunes le mandé, un mail, y digo, bueno, a ver cuándo, para agendar una, una, una videollamada, entonces, él a los tres días me responde, dice, me puse, me puso, buscame la agenda de la semana que viene, en hueco de 15 minutos, así tenemos una videollamada, yo busqué su agenda, por la computadora, le agendé una reunión de 15 minutos, entraba el día anterior, para ver si él me la había aceptado, como no me la aceptó, prorrogué, le busqué otro lugar, más adelante, la agenda, de 15 minutos, como él me pidió, entraba, antes, como no me la aceptaba, volvía, y cuando fue la tercera vez, dije, ya está, yo traté de hacerlo todo, de la mejor manera internamente, para que se resuelva, pero veo de que esto, ya se desbordó, ya es, algo de que, las represalias continuas contra mi persona, personales, por el hecho, ya superaron, mi buena voluntad, de quererlo solucionar internamente, y que yo, en ese momento, ya tomé conciencia de que, aquella primera pregunta, ¿crees que toda la empresa comete corrupción? bueno, yo ya estaba seguro de que, de que, de que, de que en realidad era así, entonces, mandé un mail a Estados Unidos, para tener otra charla, en la que comuniqué, de que yo iba a tomar el canal, eh, que ya no iba a seguir, por este canal de, de querer seguir mediando, este, de que, porque después de cuatro meses, no, no había tenido ninguna respuesta, de que iba, empezar a, ya había tenido conversaciones con mis abogados, y en ese momento, cuando, eh, les dije de que, está, de que hasta acá llegaba, este, me dijeron, bueno, pero para, danos dos semanas, que capaz que podemos encontrar algo en Estados Unidos, que capaz que te conseguimos ese tema de la visa, que le digo, miren, mi posición no va a cambiar, me dijeron, bueno, denos dos semanas, para que abramos una nueva investigación, sobre este tema, de que, de Argentina, de que no te dejan, no, no podés confirmar la cita, este, y te volvemos a contactar, este, pero no te estamos diciendo, de que no continúes con tu tema legal, que obviamente, continué, obviamente, indagando, y, investigando, y hablando con los abogados, este, a la semana, me mandan un mail, a mi mail personal, doce menos cuarto, del mediodía, a ver si a la, eh, perdón, una menos cuarto de la tarde, a ver si a la una podía tener una videollamada, obviamente yo, eh, no, 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 no vi el mail, porque no tengo, eh, no estoy con el celular 24 horas pendiente, lo vi a la, a la hora, o sea, me mandaron un mail a ver si a los 15 minutos ya podía tener la videollamada, entonces ese mismo día, después les dije, bueno, agendamos para mañana, y ahí tuvimos, eh, la semana pasada, este, la conversación, la videollamada, que yo esperaba que esa conversación sea los resultados de, ¿con quién era? Esto es con Estados Unidos, siempre con Estados Unidos, este, que me den un, ellas creo que me habían dicho que iban a hacer una investigación, entonces me dice, Alan, recibiste, eh, que el socio de Argentina, no el director, sino ahora, involucraron al socio, eh, resiste que te mandó dos contratos de trabajo, uno para rescindir tu contrato con, con la parte de auditoría, y otro para hacer un contrato nuevo con la parte de forensis, y yo le digo, a ver, yo esta charla, ya la tuvimos, yo dije que con Argentina no iba a trabajar, por la forma hostil que se me, que se me trató, este, pero, pero, a lo que me dijeron, no, pero es el socio el que te está mandando la carta, a ver, es el mismo equipo, son las mismas personas, y yo con el socio no es que vaya a trabajar, yo voy a trabajar con los demás, este, y yo les dije que no iba a trabajar con estas personas, y a su vez les dije, de que, yo no les estaba pidiendo que me busquen carguitos, por ninguna parte, de que yo iba a seguir por el camino, que inicialmente les dije que tenía varias opciones, y decidí por el, ir por el camino más amigable, por así decirlo, de solucionarlo, eh, que se, se haga una investigación y se concluya, pero como siguieron las represalias contra mi persona, eh, se terminó ese, ese camino de, de tratarlo de solucionarlo por las buenas, por así decirlo, por las buenas internamente, porque si, este, si era algo que yo me hubiera percatado, que era algo que pasó una vez, y, y nada más, pero no fue así, entonces yo les dije, les agradecí, por su tiempo, pero de que, eh, esta era la última conversación que iba a tener con, con ellos, y, esa fue la última llamada que tuve con la empresa. Bien, eh, de ahí nada más, eh, perdiste el trabajo, el, tu contrato en que quedó, seguís cobrando, eh, pensás en trabajar en algún sector de la empresa, o ya, este, esto lo diste por terminado. No, yo, desde el momento en que a mí, el, el socio director me dijo, que, esto era una práctica habitual, ya en ese momento, este, este, en mi cabeza estaba, la decisión tomada de que para esta empresa no, no iba a volver a trabajar, o sea, en el correr de los meses, lo único que, positivo que, que pude lograr, fue más evidencia de este, de estos actos de corrupción, eh, generadas por esta empresa, este, que, grandes empresas del país, multinacionales, bancos privados que trabajan, con cinco bancos en Uruguay, este, cuatro bancos privados, y, y, con el, Banco República, este, cometa estos actos de, de corrupción y de falta de ética, ¿no?, que se basan muchas veces en el prestigio, dije, esto, yo no quiero que esto quede de esta manera, yo quiero de que, de que esto sea algo de que, de que pueda, ya con que una persona pueda tomar conciencia, y, y, y tener el valor de decir, bueno, si a mí me dicen de que cometa este acto de corrupción, de que viole las políticas de ética, este, eh, pueda decir que no, para mí eso es tarea cumplida, y ese es mi objetivo, y fue lo que quise, y por eso te contacté, Jorge, para, porque sé cómo, cómo ha sido tu trabajo a lo largo de todos estos años, el tipo de personas que sos, este, y los valores que tenés, y ese fue el motivo por el cual decidí tener esta conversación contigo. la última, y por qué no fuiste, te agradezco primero los conceptos, pero, sí, cerrame esa puerta, ahora sí, te agarré, agradezco mucho los conceptos, eh, sobre mí, sobre el medio, que yo humildemente dirijo, pero, otros medios más importantes, de mayor difusión, de mayor trayectoria, que el Bocón, quizás le podían haber dado otra difusión mucho más importante, que estoy seguro es lo que vos pretendés también. Eh, le agradezco la pregunta a Jorge, y la respuesta es muy simple, eh, mi forma de ser, mi personalidad, y mis valores, eh, yo me siento muy, muy representado en usted, en ese sentido, y esa es, es tan simple como eso, yo sé que su trabajo, que siempre va en busca de la verdad, de querer defender, la verdad, de denunciar los hechos de corrupción, eh, para que no todo sea igual, porque si, si yo no estoy sentado en este momento, denunciando este hecho, esto se tapa, y nadie se entera de los, de los hechos de corrupción que ocurren. Entonces, ese es el motivo por el cual decidí, eh, contactarlo a usted, porque, sus valores, y su forma de ser, y su ética, están muy alineadas, a mi forma de ser, y, y no tengo ningún interés, en otro medio de comunicación, por más grande, chico que sea, yo me siento cómodo con usted, por eso mismo. Alan, te agradezco, ¿sabés que vas a tener consecuencias, no? Sobre todo laborales, pues, no tenés miedo, de que digan, bueno, mira, este, el contador, este, viste, salió a denunciar algo, y que eso te limite laboralmente, eh, tu proyecto futuro de trabajo en el Uruguay. No, de ninguna manera, yo estoy muy convencido, de que este es el camino correcto, del camino que elegí para mi vida, para mí, que es, eh, siempre ir por el camino de la verdad, siempre, mi madre desde chiquito me inculcó la bandera de la verdad, este, y yo sé de que, de que tiene que ser así, y estoy convencido de eso, y no, no tengo miedo a, a, a eso que usted me comente, de que, eh, si yo quiero postularme para otro trabajo, me digan que no, para nada, eso en absoluto. Gracias, Alán, por todo, este, y por supuesto, como te lo prometí, lo vamos a difundir, lo más que se pueda, esto que te pasó. Bueno, Jorge, muchas gracias a ti por tu tiempo, y a la audiencia que nos está escuchando, espero poder, haber plantado esa semillita de la bandera de la verdad, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.